Otra de las actividades acá en San Antonio de Naranjo programadas por motivos de las fiestas patronales es esta cabalgata que se encuentra llegando aquí al centro de la comunidad donde los caballistas se están haciendo presente, poco a poco van arribando acá al centro y afortunadamente para, tanto para los caballistas como para el público pues se está haciendo presente el verano la lluvia era grave ausente por lo que vemos diferentes jinetes con sus respectivos equinos ¡Gracias! 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 Vemos cómo la comunidad se ha preparado con sus diferentes actividades, tanto la actividad de mountain bike, partidos de fútbol, la bendición de vehículos, esta cabalgata, también tienen un bingo, la cocina, para darle la alimentación a todos los asistentes a esta comunidad, los que nos encontramos acá, tanto los que vienen a participar en una buena actividad, como también el público en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vean cómo los caballitos están acostados a un costado del templo. Una vez que han realizado el respectivo recorrido de la actividad por diferentes sectores. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, amigos, les hemos mostrado parte de lo que ha sido la llegada de estos caballistas a la comunidad de San Antonio. Entonces, así les mostramos la diversidad de eventos que han programado por motivos de las fiestas fotonales. ¡Gracias! Y aquí esperamos pues que no han venido a participar de un evento, pues que ya han venido a participar de algún otro de su agrado. Así sea la cocina, sea estos caballos, sea el mountain bike, sea el bingo. ¡Gracias! 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 Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!